Vivido, y ahí seguimos aferrados, sin que importen los motivos Antes no quedaba más que un amor en seguir Hoy nos suprimen cientos de barrotes que sabemos de sobra Que nunca han estado aquí después de todo lo vivido Antes no quedaba más que un amor en seguir La aventura de vivir La aventura de vivir Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Bienvenidos a tu programa Nueva Vida En este espacio queremos ayudarte a encontrar una salida ante tantos problemas Queremos que sepas que hoy hay una esperanza para ti y tu familia Comenzamos Tu calma es tormenta En mi corazón A las iglesias del compañerismo en la ciudad de México Sobre todo a la iglesia de nosotros Bueno, en este caso mía, de Azcapotzalco Que lidería el pastor Martín Hernández Álvarez Las iglesias hermanas como son Tecama, Tacubaya, Coutepec, Tulancingo, Hidalgo, Sacatelco, Tlaxcala, Rosario y la Iglesia del Recreo Para mí es un placer y un gusto presentarles en esta noche al pastor Jerónimo Torres Ramírez Él nos visita por parte de la iglesia Compañerismo Nueva Vida de San Angustín Allá en el municipio de Chimalhuacán El título en esta noche es Cristo te ama Es un mensaje de salvación, un mensaje poderoso El cual en este caso le voy a pedir al pastor que vaya abordando Le voy a pedir que él se presente Que nos dé la dirección de su iglesia Exactamente donde están las indicaciones de cómo llegar Un breve testimonio de lo que él era antes de Cristo Y cómo es ahora a través de conocer la palabra de Dios Con nosotros el pastor Jerónimo Bienvenido pastor, muy buena noche Buenas noches, mi nombre es Jerónimo Torres Soy el pastor de la iglesia de San Agustín Municipio de Chimalhuacán De Nesa salen los camiones en Pantitlán Y puede llegar a Prolongación, Chimalhuacán Y Avenida Francisco Villa En Santa Marta, Catitla, está la base de combis Y llega fácilmente a Chimalhuacán Sí, estamos ahí pastoreando De parte de mi pastor, el pastor Felipe Hernández Amén Un saludo Un saludo le mandamos al pastor Felipe Hernández Estamos en los Reyes de la Paz Está mi pastor En esta noche, pues vamos a dar un testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida En esta noche el tema es Cristo te ama Hermanos, gente que me escucha Antes vagaba yo sin Cristo Buscaba una salvación Y la verdad no la encontraba Siempre buscaba, encontraba equivocadamente Y no encontraba el amor de Dios La salvación de Dios en mi vida Yo era alcohólico Yo era alcohólico, vicioso, grosero, iracundo Entonces buscaba una solución a mi vida Y no la encontraba, la encontraba equivocadamente Busqué brujos, busqué doctores, busqué psicólogos Y no hubo una solución Entonces un día me hablaron de Cristo Y me dijeron, Cristo te ama Y yo lo creí Un discipulado de matrimonios Y Cristo trajo salvación a mi vida ¿Cuántos podemos entender que muchos estamos perdidos en el mundo? Seguimos la corriente de este mundo Y Cristo se fija en nosotros Nos ve y nos llama con su amor ¿Verdad? Entonces en esta noche Déjame decirte lo que Cristo ha hecho en mi vida Te voy a dar un breve sermón De lo que Cristo puede hacer en tu vida No lo dudes Porque Cristo nos ama Acompáñame a tu Biblia En Juan Juan 3.16 Amén Ahí nos dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Hermano Persona que me escuchas en esta noche Cristo nos ama Somos su creación ¿Sí? Dice que el amor de Dios En estos días De pandemia Que ya pasaron Que están todavía Pero en estos días De pandemia Está el amor de Dios Al portador Dios quiere salvar En estos tiempos De pandemia En estos tiempos De austeridad En esos tiempos De economía En esos tiempos De vicios Déjame decirte que Cristo nos ama Y por su amor Nos salvó Por su amor Me salvó Ahora vivo en Cristo Y vivo en el amor de Cristo Porque nos ama ¿Verdad? ¿Quién puede decir amén? ¿Ustedes lo creen? Amén Entonces El amor de Cristo Está al portador Que el que en él cree Él está ahí ¿Verdad? Así es Dice No te preocupes No te preocupes Si le crees a Dios Pues sí Como lo está comentando El pastor Aquí en Juan 3.16 Aquí la palabra de Dios Es muy clara Y dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su hijo unigénito Yo creo que Todos y cada uno Y muchos de los que estamos Escuchando la radio Somos padres La realidad es que No daríamos a un hijo En paga de alguien En este caso Nosotros estábamos Bajo el pecado Toda la humanidad Dice la palabra de Dios Es muy clara Que todos nos hemos Descarriado como ovejas Y Dios Dentro de ese descarriamiento Tuvo misericordia De la raza humana Y mandó a Cristo Jesús A morir a la cruz del Calvario Por ti Y por mí Y por nuestros pecados Y Él es el único El cual puede borrar pecados Puede perdonarlos Y nos puede ayudar Para salir de esa vida De vicios Como nos compartía el pastor ¿Qué más, pastor? Dice Muchas veces buscamos Equivocadamente En doctores En brujos En psicólogos Etcétera Así es ¿Verdad? Buscamos equivocadamente Yo Déjame decirte Que busqué doctores Busqué psicólogos Busqué alcohólicos anónimos Se respeta, ¿Va? Pero Dios tiene el poder Tiene la capacidad De salvarnos De traer una salvación A nuestras vidas Porque Él quiere Que vivamos mejor ¿Verdad? Amén Mi primer punto es Buscando la salvación Juan 3.16 Dice De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo A su Hijo Para salvación de nosotros Los pecadores Hermano Todos somos pecadores ¿Verdad? Todos pecamos Y hermanos Si Dios no nos hubiera salvado Todavía anduviéramos En el pecado Dios quiere la perfección Para nosotros Para nuestras vidas ¿Verdad? En Hebreos En Hechos Perdón 4.12 En Hechos 4.12 Acompáñame a tu Biblia Dice Que no hay otra salvación Que no hay otro Que te pueda salvar Más que Cristo 4.12 Por favor Dice Dice Y habiendo considerado Perdón A ver lo leo yo 4.12 Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser Salvos De hecho En ningún otro Puedes Encontrar Salvación No hay nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Que podamos ser salvos ¿Verdad? Así es Yo puedo comentarte Que Dios Me ha Me ha salvado Y vivo una vida En Cristo Y le doy muchas Muchas gracias A Dios Porque me ha salvado Dice Buscamos Y buscamos Y no encontramos Cuando no conocemos De Dios ¿Sí? Buscamos Equivocadamente Buscamos Equivocadamente Dios envió A su hijo Para la salvación En Jesucristo Hermano Déjame decirte Que Cuando Dios Hace un milagro En mi vida Hace un milagro De 360 grados Y me doy cuenta Que Él vive Que Él es Un Cristo Poderoso Y Dios ha visto En estos días Tu miedo Tu desesperación Tu angustia ¿Cuántos podemos Tener Esas situaciones En nuestras vidas Y buscamos Equivocadamente En otros lugares En otros lados Equivocadamente Buscamos Una solución Para nuestras vidas Amén Yo era bien Yo era bien fumador Bien vicioso Bien grosero Algo especial Y Cristo Cambió mi vida Así Muy radical Y si la palabra De Dios Es muy clara Como dice El pastor Realmente Yo creo Que todos En algún momento Hemos estado En alguna situación De vicio Con problemas Con enfermedades Con situaciones Las cuales Tenemos en la vida Diaria Y todo esto Nos hace Estar buscando Un refugio Un lugar Y solamente La palabra de Dios Es muy clara Que solamente En Cristo Jesús Podemos encontrar Ese refugio Que tú y yo No podemos solos Es una realidad Que solamente Cuando nosotros Disponemos El buscar a Dios Es cuando nosotros Podemos encontrar En Él Salvación Sanidad Restauración Restauración Tanto de vidas Como de matrimonios De relaciones personales Solamente Cristo Jesús Es persona Que nos alcanza A escuchar En esta noche Pues tú vas a poder Encontrar Acércate a una iglesia Cristiana Tenemos muchas iglesias Por parte del compañerismo A nivel mundial Son tres mil Más de tres mil Quinientas iglesias Ya Y en la república Mexicana Más de trescientas iglesias Entonces Puedes Mandarnos un Un mensaje Con todo gusto Nosotros podemos Darte la dirección De la iglesia Más cercana A tu localidad A donde tú te encuentras Y esto Tú vas a encontrar Lo que el pastor Jerónimo Lo que un servidor Y todos y cada uno De los pastores Que han pasado Por este programa Hemos encontrado La salvación Hemos encontrado La sanidad Muchas veces De enfermedades La restauración De matrimonios La restauración De vidas Personas que Muchas veces Vivieron en el alcoholismo En la drogadicción En los vicios En toda situación De inmoralidad Y solamente En Cristo Jesús Nosotros hemos encontrado Una respuesta Podrás ir a muchos lugares Y a lo mejor Será como un aliciente Como dar un placebo Un medicamento Que nada más Es momentáneo Pero solamente En Cristo Jesús Puedes encontrar Realmente la solución A todos y cada uno De los problemas ¿Por qué? Porque Cristo Jesús Vino a morir Por nosotros Ya lo vimos Ahorita En lo que Nos comentaba El pastor Pero fíjate En Juan 15 2 dice Todo pampano Que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pampano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis En mí Yo soy la vid Vosotros los pampanos El que permanece En mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Así es hermanos Dice que las multitudes Buscaban a Jesús En este tiempo Buscan Pero buscamos Equivocadamente Amén En Marcos 3, 7, 8 Dice Más Jesús Se retiró Al mar Con sus discípulos Y le seguió Gran multitud De Galilea Y de Judea De Jerusalén De Idumea Del otro lado Del Jordán Y de los alrededores De Tiro Y de Sidón Oyendo Con grandes cosas Hacía Grandes multitudes Vieron a él Dice que las multitudes Buscaban En esos tiempos Buscamos Equivocadamente Pero solo Jesucristo Puede salvar Puede traer Una salvación A nuestras vidas En este tiempo Llevo Nueve años Y Soy salvo Por la gracia De Dios Segundo punto Hermanos ¿Quién tiene fe? Amén La fe Es lo que te va A traer Una salvación Así es Gálatas 3, 6 Dice Así Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Versículo 7 Sabed por tanto Que los que son de fe Estos son hijos De Abraham Y la escritubria Previendo que Dios Había de justificar Por la fe A los gentiles Dio de antemano La buena nueva Abraham Diciendo En ti Serán benditas Todas las naciones De modo Que los de la fe Son bendecidos Con el creyente Abraham Así dice La palabra de Dios Dice que todos Por la fe Somos Hijos de Dios Amén En Cristo Jesús Hijos Son aquellos Que ponen Su fe En Dios ¿Verdad? Amén Porque los creó Dios Solo los que ponen Su fe En Jesucristo Son los verdaderos Hijos De Dios Hermano Mi fe Me ha llevado A creer en Dios Y Dios ha respaldado Mi fe ¿Verdad? Galatas 3 13 También dice Cristo nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito todo aquel Que es colgado En un madero Para que en Cristo Jesús La bendición De Abraham Alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos La promesa Del Espíritu Santo Aquí la palabra De Dios Es muy clara Todos y cada uno Sabemos que Cristo Jesús Murió en una cruz Y esa cruz Estaba hecha De madera La palabra de Dios Bueno En la ley Venía esta ley Que maldito Todo aquel Que era colgado En un madero Cristo Jesús Persona que nos Escuchas en esta noche Fue a la cruz Del Calvario Y se hizo Maldición por nosotros Él tomó Nuestro lugar Nosotros merecíamos Morir ¿Por qué? Porque dice Romanos 6.23 Que la paga Del pecado Es muerte Más la dadiva De Dios Es la vida Eterna En Cristo Jesús Entonces Cristo Jesús Tomó nuestro lugar Que nosotros Teníamos que pagar Por nuestros pecados Y Él se hizo Pecado Se hizo maldición Por ti Y por mí ¿Para qué? Para darnos una esperanza Hoy actualmente Solamente con nosotros Recibir en nuestro corazón A Cristo Jesús Como nuestro único Y suficiente Salvador Podemos tener Esa salvación Por gracia ¿Qué es por gracia? Es un regalo Que nos dio Es algo gratuito No se cobra Nadie Cuando vas a una iglesia Te cobra Por tener este regalo Simplemente Dios No lo dio Porque para eso Dio a su Hijo Jesús Simplemente tú y yo Nos tenemos que acercar En esta noche A Cristo Jesús En una oración Y pedirle Que entre a nuestro corazón Que sea nuestro Señor Y Salvador Que limpie nuestros pecados Y a raíz de esto Nosotros comenzamos Una vida nueva En Cristo Jesús ¿Verdad Pastor? Claro que sí Antes vivíamos En el pecado Vivíamos perdidos Pero ahora La fe Vivimos en Cristo En Gálatas 2 20 dice Que Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo En la fe El Hijo De Dios El cual Me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Amén Hermano Yo vivía en pecado Ahora vivo Y me gozo En Cristo Jesús Haciendo la obra De Él Porque dice Que ya no vivo yo Sino Cristo vive En mí ¿Sí? Cristo vive En mí Vivo libre Vivo salvo De mis acciones Que hacía antes Ahora las vivo En Cristo Jesús ¿Verdad? Amén Adelante Y si cada una de las personas Que han pasado por aquí Has visto muchos pastores Al pastor Felipe Hernández Que es el pastor De mi hermano El pastor Jerónimo Y de otros pastores Todos y cada uno Tenemos una historia Un pasado Y antes de eso Vivíamos Pues como muchos ¿Verdad? La vida De alguna forma Como la íbamos pasando Como nos había tocado Tal vez Nos había tocado Una familia Pobre Humilde Tal vez Venimos desde abajo Pero todos y cada uno Tenemos en alguna vez Alguna necesidad Alguna situación O hemos caído en cosas Que el mundo ofrece El mundo es todo aquello Que Satanás Los demonios Y lo que gira Alrededor del mundo Y que podemos ver A través de muchas Redes sociales Situaciones Como el alcoholismo La drogadicción La inmoralidad Todo aquello Que se nos ofrece Desde los jóvenes Niños Adultos Mayores Todas las personas Tenemos algo Que nos atrae De este mundo Pero la realidad Es que simplemente Es algo Que nos está tentando A hacerlo ¿Por qué? Porque nos quiere En el caso El enemigo Llevar a una eternidad Lejos de Dios Y por eso Es que nosotros Estamos hablando De este mensaje De salvación Cristo Jesús Al ir a la cruz Del calvario Él está pagando Por nuestros pecados Para que nosotros Ya viviendo una vida En Cristo Jesús Una vida nueva En Cristo Jesús Podamos nosotros Cambiar nuestra manera De vivir El poder leer La palabra de Dios La palabra de Dios No es prohibitiva Es una palabra Que convence Una palabra Que al tú leerla Y tú entenderla Y tú aplicarla Vas a ver bendición A tu vida Y que Dios Quiere lo mejor Para cada uno De nosotros Quiere que nosotros Seamos una familia En Cristo Jesús Una familia Completa Una familia Donde cada uno De nosotros Estemos haciendo Nuestro rol Y que podamos Extender la palabra De Dios Por eso el propósito De este programa ¿Verdad? Que muchas personas Nos escuchen Claro que sí Persona que me escuchas Antes de De llegar a Cristo Antes de que me salvara Cristo Yo viví 12 años Embrujado Y déjame decirte Que Fui a muchos lugares De De la República Fui a Oaxaca Michoacán Toluca No hallaba Una sanación Visité muchos brujos Visité doctores Visité este Psicólogos Y no una salvación Estaba ansioso De De encontrar Una sanación Y Tú sabes que Cuando tú tienes La necesidad Y quieres Cristo hace La El milagro Y salva tu vida Del enemigo Ahora vivo En Cristo Jesús Libre ¿Verdad? Amén Entonces Y por agradecimiento Le sirvo a Dios Mi pastor Me mandó a A peonar En la iglesia De San Agustín Y estamos ahí No dudes de Dios Tu fe Te va a ser salvo ¿Sí? En segunda de Corintios Dice Segunda de Corintios 5 5-7 Dice Porque por la fe Andamos No por vista En un tiempo Andamos por vista Yo quería ver Mi salvación En la gente En los brujos En los doctores Ahora no Ahora ando Espiritualmente Viendo Los caminos De Dios Entonces Por eso Ahora nos movemos Por fe ¿Sí? Así es Confiamos en Dios Amén Dice que el que confía En Él Tiene fe Anda por fe No por vista Persona que me Me escuchas En esta En esta tarde No dudes de Dios Puedes dudar Del brujo Puedes dudar Del doctor Puedes dudar De la gente Pero De Dios Confía en Él Amén Y tercer punto Hebreos 11-6 Por favor Hebreos 11-6 Dice así La palabra de Dios Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Aquí la palabra De Dios Nos está diciendo Muy claramente Verdad Que si nosotros Nos acercamos A Dios Y no lo hacemos Con fe Pues realmente No lo podemos Agradar Fíjate No está diciendo Que sea tu condición Me refiero Pecador No pecador Si te sientes culpable No Aquí simplemente Es la fe Lo que le agrada A Dios Y fe Es creer Simplemente Que le hay Que Dios Nos escucha Y que al acercarnos Nosotros a Él Él nos puede Galardonar Nos puede dar En este caso El milagro Que tal vez Estamos buscando Tal vez La situación Que nosotros Vemos ya rota Y Dios Puede subsanar La verdad Pastor Claro que si Porque dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Amén Quieres agradar a Dios Cree en Él Confía en Él Ten fe No dudes No dudes Quieres caminar Con Dios Como en Él Caminó Con Dios Ten fe Sin fe Es imposible Agradar a Dios Esa fe No puedes Sin esa fe No puedes Caminar con Dios Dios no puede Caminar contigo Y por eso Y por eso El que El salvarte Dios quiere Que camines Con Él Amén Persona que me Que me escuchas En esta noche Es lo que Va a Agradar a Dios Es lo que Te va a salvar A Dios Dios te va a salvar Por tu fe Por su gracia Por su misericordia Ahora vivo Una vida De gozo Una vida espiritual Ahora Mi familia Vive Una vida mejor Porque Cuando vivía Sin Cristo Déjame decirte Que En la casa Era Un pelear Y Por eso Veo un milagro En Dios Que hizo Porque Dios te mira Dios escoge A los que Él quiere Llevar En sus caminos Entonces Persona que me Que me escuchas En esta tarde Te esperamos En diversas Iglesias Cristianas De nuestro compañerismo El Espíritu de Dios Se mueve En ese lugar Amén Y vamos A un corte Un corte muy breve Pero Sigamos continuando Por favor No te alejes Sigue Escuchándonos A través de la radio En Proyecto Radio MX Tu opinión Es importante Envíanos un mensaje De voz Vía Whatsapp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar De donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Ahora te toca Hablar a ti Héroes Héroes Anónimos Con Diana Marta Calleja Y Guillermo Salceda Todos los miércoles 7 de la noche Cómo reconocer A las personas Que hacen posible Que las cosas sucedan Te recuerdo Acompáñanos Miércoles 7 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social Libreando Un espacio Pensado para fomentar La lectura Conocerte mejor Transformar Aclarar tus creencias Acciones Emociones Y actitudes Desde un punto de vista Autocrítico Conducido Por Ivonne Barrera Y Eric Domínguez Acompáñanos Cada lunes A partir de las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola, hola amigos Público en general ¿Deseas estar al tanto Del ámbito deportivo Y todo lo que lo rodea? Claro En los apuntes del profe Se te dará toda la información Necesaria Para que estés al día ¿Era hora? Acompáñame en Proyecto Radio MX Todos los viernes De 2 a 3 de la tarde Te esperamos ¿Aún tienes muchas dudas Sobre esa carrera Que quieres estudiar? ¿Te gustaría tener Más información Pero no sabes A quién preguntarle? Creo que es muy obvio Que sí Escucha este Y todos los viernes De 4 a 5 de la tarde Eligiendo mi futuro Con Arturo González ¡Qué ofertón! En donde hablaremos Con un experto De esa profesión Que a ti te interesa Y puedas expresarle Y puedas expresarle tus dudas Ah caray Eso sí me interesa Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Con letras de mí Deja el revil Y continuamos con nuestro programa Aquí en Proyecto Radio MX Con sentido social Estamos con el pastor Jerónimo Torres De la iglesia Compañerismo Nueva Vida San Agustín En el municipio de Chimalhuacán Nos está hablando De un poderoso mensaje Que se llama Cristo te ama ¿Y qué más pastor? ¿Qué más nos puede Dar referente A este tema? Pues Dice En Hebreos 10.38 Amén Hebreos 10.38 Dice así La palabra de Dios Mas el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará A mi alma Dice que El que cree Que leáis Se refiere a Dios Dice que Él es verdadero Amén Y que si tú tienes Una fe genuina Dice que vas a vivir ¿Sí? Vas a vivir libre Vas a tener una salvación Plena En Cristo Jesús Déjame decirte Que En mi vida Es lo que he experimentado Mejor Vivir libre Porque antes Vivía oprimido Por el enemigo Cuando llega Cristo A mi vida Mi fe Fue lo que hizo Cambiar mi vida Cambiar Mi temperamento Porque una persona Bien Temperamental Bien Iracunda Algo especial Pero Cristo Trajo salvación A mi vida Y vivimos Una vida De fe Una vida En Cristo Poderosa ¿Sí? Amén Juan 5 510 Primera de Juan 510 Primera de Juan Ok Por favor Dice así La palabra de Dios El que cree En el Hijo De Dios Tiene el testimonio En sí mismo El que no cree A Dios Le ha hecho mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios ha dado Acerca de su Hijo Dice que El que cree En Dios Tiene el testimonio En sí mismo Amén Testimonio Personal Hermanos Cuando Cristo Me salva Empiezo A ver La luz De Cristo ¿Sí? Iba A la iglesia Con mi pastor Y cada que salía De la iglesia Veía un resplandor Porque antes De llegar A los pies De Cristo Viví una vida Lo que más Me Me impresionó ¿Sabes qué? Que como viví Tiempo Embrujado Vivía un resplandor Y traía unos collares Y cuando me salvo Dan un mensaje De la idolatría De la brujería Y salgo Y me quito Todos los collares Y los echo En la coladera Entonces Ahí vi Que Cristo Es verdadero Amén Sí Y creo en Él Hermano Establece La palabra De Dios Como Noé La estableció En su vida Como Noé Le creyó A Dios Génesis 6 14 Por favor Génesis 6 14 Dice así La palabra De Dios Al 18 Dice Hazte un arca De madera De gofer Harás aposentos En el arca Y la calafetearás Con brea Por dentro Y por fuera Y de esta manera La harás De 300 codos La longitud Del arca De 50 codos Su anchura Y de 30 codos Su altura Una ventana Harás Al arca Y la acabarás Y la acabarás A un codo De elevación Por la parte De arriba Y pondrás La puerta Del arca A un lado Y le harás Piso bajo Segundo Y tercero Y aquí Que yo traigo Un diluvio De agua Sobre la tierra Para destruir Toda carne En que haya Espíritu de vida Debajo del cielo Todo lo que hay En la tierra Morirá Mas estableceré Mi pacto Contigo Y entrarás En el arca Tú Tus hijos Tu mujer Y las mujeres De tus hijos Contigo Persona que me escuchas Noé Estableció La palabra De Dios En su vida Amén Si El no era carpintero Pero el obedeció A Dios El estableció La palabra De Dios En su vida Y Dice que Se salvó Su esposa Sus hijas Sus yernos Salvo Salvo A su familia Si tú Estableces La palabra De Dios En tu vida Dios Tiene Miles De promesas Para ti Una Una promesa Principal Se salvo Su vida Amén Es que Levantaba un vapor de agua que era el que regaba las plantas. Entonces, muchas veces la palabra de Dios, cuando con nosotros como cristianos le decimos a muchas personas cosas, se les hacen como ilógicas, como locas, como muy fuera de lugar, porque es parte de la fe. Cuando tú lees Hebreos, todo el capítulo de Hebreos, los 40 versículos, ahí te das cuenta que la palabra de Dios, muchas de las historias que habla de ahí simplemente habla de mujeres estériles, caso de Sara, caso de Rebeca, mujeres que, pues, Dios había dado una promesa a Abraham que iba a ser muy fructífero y de repente su esposa es estéril. Luego vienen otras mujeres que después de él, bueno, de su familia, de su parentela, y tampoco hay mujeres fértiles. Entonces, muchas veces la palabra de Dios, cuando hablamos de fe, hablamos de cosas que son totalmente sobrenaturales, cosas poderosas que hace Dios, pero algo que dice Hebreos 1, en este caso Hebreos 11.1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es una certeza. Si yo, por ejemplo, agarro esta botella de agua y la suelto, todos y cada uno de los que estamos viendo la botella sabemos que se va a caer. Esa es la certeza que todos tenemos, que se va a caer por la fuerza de gravedad. Eso es la fe, cuando nosotros vemos las cosas como si no fueran. Y cuando tú lees esos 40 versículos, te das cuenta de que la palabra de Dios nos abre todo un panorama, que la fe es algo totalmente fuera de la lógica, fuera de lo que nosotros pensamos que debe de ser. En el caso del pastor Jerónimo, yo creo que su familia, cuando antes de que conocieran a Cristo, pues, no veían una solución a sus problemas, ¿no? Nos comentaba un poquito que estuvo, pues, embrujado. ¿Qué más nos puede decir en cuanto a eso? Ser más específicos para que muchas personas que nos están viendo de la audiencia puedan decir o identificarse con su caso. Decir, creo que yo también estoy más o menos en la condición que estuvo este hombre, pero hay una esperanza para mí. ¿Cómo fue su caso, pastor? Pues, empecé a estar enfermo, empecé a como a marearme, entonces, busqué un doctor y me hicieron estudios y la verdad no le encontraron. Dicen, no tiene nada. Yo no conocía de Cristo. Yo vivía una religión equivocada. Entonces, voy al doctor, no hay nada, y por equivocación, un día fui a ver un brujo y me dice, ¿estás embrujado? Entonces, hubo un tiempo que ya no me paraba, ya no me levantaba, ya no me podía levantar. Entonces, ya no manejaba, ya no trabajaba, ya no manejaba y, pues, iba en decadencia. Entonces, la salud me empezó a, fue algo difícil y, pues, buscamos la ayuda de varios brujos y no hubo una sanación, no hubo una solución a mi situación que vivía. Entonces, fueron 12 años que fueron, fueron un tormento para mi familia, para mí especialmente, ¿no? Y vivía yo un alcoholismo tremendo, era muy grosero, puras palabras malas, ¿verdad? Entonces, cuando busco una salvación, una sanación, buscaba equivocadamente, luego fui a buscar un psicólogo. Fuimos tres veces al psicólogo y dinero y dinero y no había una restauración, una sanación por completo, nada más. Pues sacaban dinero, puro dinero y ese no era el problema. El problema era que hubiera una salvación, una sanación. Claro, una solución al problema. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con este programa tan interesante. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Hola, soy la doctora Sandra Castellanos Morales y te invito a que me escuches en mi programa Salud y Vida Plena todos los martes a las cuatro de la tarde por Proyecto Radio MX. Hablaremos sobre temas de salud, emociones, homeopatía, deporte, nutrición y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable. Todo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmín Espinosa y los invito a escuchar a hacer un libro. Todos los viernes en punto de las ocho de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Héroes anónimos. Con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles siete de la noche, cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles siete de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Aún tienes muchas dudas sobre esa carrera que quieres estudiar? ¿Te gustaría tener más información pero no sabes a quién preguntarle? Creo que es muy obvio que sí. Escucha este y todos los viernes de cuatro o cinco de la tarde, Eligiendo mi futuro, con Arturo González. ¡Qué ofertón! En donde hablaremos con un experto de esa profesión que a ti te interesa y puedas expresarle tus dudas. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Y regresamos con este poderoso mensaje con el Pastor Joaquín. ¿Qué más nos decía? Jerónimo. Jerónimo, perdón. ¿Qué más nos puedes decir respecto a lo que vivió en ese lapso? Me he comentado ahorita en el corte, Pastor. Pues, viví algo difícil en esto, en cuestión de la brujería. Empecé a... Sí. Empecé a decaer. Mi salud empezó en decadencia y temporadas que pues ya no me levantaba. Entonces, busqué sanación por otros lados, con brujos, con psicólogos, alcohólicos, anónimos, por mi estado de alcoholismo. Y no hubo una sanación. Entonces, un sobrino de mi esposa me dijo, ¿crees que Cristo puede cambiar tu vida? Le dije, sí, sí creo. Y la fe, en un mensaje de salvación, en un mensaje de idolatría, de salvación, me dijo mi Pastor, oró por mí mi Pastor, me dijo, ¿crees que Cristo puede hacer algo en tu vida? Le dije, sí. Y una oración de salvación restauró mi vida. Trajo, trajo Cristo a mi vida una sanación. 12 años batallando, me identifico con la mujer de flujo, 12 años. 12 años. 12 años también pasamos esa situación y Cristo... Batallando con la salud. Batallando con la salud y Cristo sanó mi vida. Gloria a Dios. Ya teníamos un matrimonio ya disfuncional, ahí en la casa ya eran peleas a diario, entonces ya nos andábamos dejando. Y yo me salvé en un discipulado de matrimonios también y pues Dios ha estado restaurando mi matrimonio, Dios ha estado restaurando a mis hijos y Dios está moviendo en la vida de mis hijos, de mis nietos y pues la verdad por eso le creo a Dios, por eso le sirvo. Amén. 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 Me decía que usaba usted muchos collares referente a muchas cosas de idolatría y bueno, usted, cuando usted se deshizo de eso, ¿en qué momento vio el cambio? ¿Prácticamente inmediato? Al momento, o sea, en un sermón de idolatría, de brujería que dio mi pastor, al momento que salí, pues vi un resplandor al salir de la iglesia, fue un domingo en la mañana y creí en Dios y creí en Jesucristo y me quité todos los collares. Entonces, obedeció a lo que. Obedecí a la voz de Dios porque Dios habla a través de mi pastor, a través de los pastores habla Dios. Así es. Entonces, me quité los collares y los eché en la coladera y sentí algo que se desprendió de mí, entonces vivimos una vida mejor. Amén. Gloria a Dios porque, pues solamente cada uno experimentando este tipo de testimonios, el mismo pastor lo está diciendo, al quitarme eso fue como quitarme un peso de encima. Muchas veces nosotros ignoramos, pensamos que, que, por qué muchas veces la religión tradicional, verdad, está acostumbrada a adorar muchas cosas, pero cuando tú llegas a la Biblia, la Biblia te confronta, te muestra el por qué todo ese tipo de situaciones no le agradan a Dios. La idolatría, la brujería, la hechicería, por qué Dios las condena, no es que Dios sea un Dios malo, al contrario, como lo venía compartiendo el pastor, él nos ama. El pastor Jerónimo lo ha dicho en este mensaje, Cristo Jesús nos ama y por eso dio su vida por nosotros. Nadie, ningún santo, ningún otro hombre podía hacer ese sacrificio que solamente el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que en estos días ya próximos vamos a conmemorar, verdad, su, su nacimiento. Sabemos, sabemos, los cristianos, que no es la fecha de nacimiento de Cristo Jesús, simplemente son fiestas, son tradiciones que nosotros festejamos, que Cristo Jesús vino a la tierra, como en forma de un hombre, de un niño, creció a los 33 años, dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y pues solamente cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor único y suficiente Salvador, Él puede hacer cambios en la vida de cada uno de los seres humanos, lo hizo con mi hermano el pastor. ¿Qué más otros cambios llegó a ver usted al paso del tiempo de escuchar las predicaciones, pastor? Lo que pasa es que yo estaba endrogado, yo soy comerciante y yo vivía endrogado, porque gastaba mucho en brujos, gastaba mucho en el alcohol, entonces cuando llego a los pies de Cristo, Dios te empieza a retar en la ofrenda, en el diezmo, Dios empieza a tratar tu corazón y empiezo a bendecir la obra de Dios, a darle a Dios. Dios, Dios, Dios ha retado mi vida muchas veces y he obedecido y Dios ha respaldado mi vida financiera, ahora vivo sin preocupaciones en el lado económico. Amén. Sí, antes compraba mis cosas en pagos, ahora la bendición de Dios y pago pagamos de contados. Amén. Porque tenemos la, para la gloria de Dios, porque Dios bendice al dador alegre. Así es, así lo dice la palabra de Dios. Y actualmente se sigue, sigue dedicando lo mismo al comercio. Sí, pero estamos por dejar eso y dedicarnos a la obra de Dios de tiempo completo para ser agradecidos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Amén. Y esto es un testimonio, ¿verdad? De un paso de fe que el pastor está tomando el reto de decir, bueno, voy a creer en Dios, voy a creer que él va a sustentar mis gastos. Y él dejando todo eso, pues yo sé que su ministerio va a llegar a otro nivel, ¿verdad? Porque Dios no deja un hombre así sin respaldo. Él, cuando le ponen en el deseo, en este caso de mi hermano el pastor, eso, Dios va a respaldar la obra y va a seguir haciendo cosas a través de su vida. Entonces te invitamos a ti que tú te acerques a una iglesia cristiana, que nos escribas, que te comuniques con nosotros y que tú busques, también conoces una iglesia cerca de ti, una iglesia cristiana. Acércate, ve, escucha, que tú lo puedas experimentar así como en algún momento a su sobrino el pastor le dio la oportunidad, ¿verdad? Le dijo, lo retó. ¿Crees que Dios te puede sanar? Sí, y él fue, fue a la iglesia, estuvo ahí, escuchó la palabra de Dios a través de un pastor, un pastor que de mucho tiempo y que también con experiencias, con mucho testimonio, que en este caso ahora él experimenta ya como pastor estar al cargo de una iglesia, una iglesia que yo me imagino que muchas personas llegan con problemas así como usted, ¿no? O se identifican cuando escuchan su testimonio, ¿es así? Sí, pasó, sí, ha llegado gente que vive en el alcoholismo y Dios las ha sanado, las ha sacado, las ha liberado del alcoholismo, gente de las garras del enemigo. Ha llegado, ha llegado gente necesitada financieramente y Dios ha bendecido sus vidas porque pues llegan necesitadas. Toda la gente que buscamos una iglesia, que buscamos a Cristo, buscamos una salvación, una sanación, necesidades tenemos. En este momento, pues te invito a que busques una iglesia cristiana, como dice el pastor. Sí, y es importante, ¿por qué? Porque como decía el pastor, muchos tenemos problemas, situaciones que nos ayudan a acercarnos a la iglesia, pero hay que entender que no nada más llegar a la iglesia, Dios te resuelve el problema y salgas disparado, ¿ah? No. Sino el pastor se fue sanado y después de que fue sanado se quedó en esa iglesia, estuvo ahí aprendiendo, escuchando la palabra de Dios para que Dios hiciera cambios en él. Y ya por último, pastor, antes de que nos vayamos en conclusión, ¿qué nos puedes decir de este tema? Pues que Dios sana, Dios salva. Amén. Dice que en el versículo de Juan 3, 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, te ama, Dios te ama como eres. Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere entrar en tu corazón y pues Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que nos puede sanar. Con Dios hay bendición. Amén. Me gustaría que se despidiera, por favor, de nuestra audiencia. Un saludo a su iglesia, a todos sus familiares, por favor, pastor. Le envío un saludo a mi pastor, Felipe Hernández, y que Dios lo bendiga, a mi esposa, a la congregación de San Agustín, que Dios los bendiga y para la próxima. Pues un saludo muy fuerte para un abrazo a nuestros hermanos allá en la iglesia de San Agustín, en el municipio de Chimalhuacán. Todos aquellos, mis hermanos, un saludo de por acá, de los de Feños, de los de CDMX. Cristo nos ama. Cada una de las personas que han escuchado este mensaje, no lo dejes en saco roto. Ve a una iglesia, acércate a Dios, vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida. Solamente Él es el único que la puede hacer. Y pues quiero despedirme dándoles gracias a cada una de las personas que nos escucharon a través de las diferentes plataformas y a todas las iglesias del compañerismo. Un saludo muy fuerte, que Dios los bendiga y muchísimas gracias, Pastor Jerónimo, por habernos acompañado. Tuvo alguna serie de problemas, pero gracias a Dios pudo llegar. También eso fue un milagro. Entonces, un saludo muy fuerte a todos y que Dios los bendiga y que tengan excelente noche. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos en tu programa Nueva Vida. Te esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche con nuevos temas y grandes invitados. Aquí en tu estación, Proyecto Radio MX con sentido social. Síguenos en nuestro canal de YouTube y se hace Nueva Vida CDMX. Hasta pronto. Proyecto Radio MX con sentido social.